¿Para qué dices que me quieres? ¿A qué te sabes tu engaño? Sabe la diablo tus besos Eres peor que un gusano Deja de fingir que me amas Déjate de tonterías ¿Para qué diablos me llamas? Yo no creo en tus mentiras Todo mundo te conoce Tú no tienes sentimientos Dicen que no sientes nada Y yo digo que no tienes cerebro Aquí mando yo Aquí te vas a fregar Aquí yo soy la que manda La que dice si te aguantas Si te quedas o te vas Aquí mando yo Aquí te vas a fregar Aquí yo soy la que grita Si yo quiero me los quitas También si me da la gana Ahora mismo te me vas Y si yo quiero me los quitas Mijo Pero zapato Pobre la que esté contigo Pobre la que esté contigo Rendida caerá a tus brazos No saben lo que le esperas Pensarán que eres un santo Todo mundo te conoce Tú no tienes sentimientos Dicen que no tienes cerebro Dicen que no sientes nada Aquí mando yo Aquí te vas a fregar Aquí yo soy la que grita Si yo quiero me los quitas También si me da la gana Ahora mismo te me vas Gracias por ver el video